El alcalde no se ha pronunciado al respecto si aceptó o no su renuncia aunque este último día del mes de febrero del presente año se presentó a entregar el equipo que tenía a su cargo el señor Manuel de Jesús Ramírez Con la decisión que tome el alcalde dejará en claro si la ley y reglamento de tránsito es para todos los jalapanecos o hay personas que gozan de inmunidad y podrán hacer lo que ellos quieran provocando accidentes de tránsito Consultado Manuel de Jesús Ramírez en el que podría ser su último día como director de la Policía Municipal de Tránsito dijo considero que trabajé con honorabilidad y honradez tratando de ser transparente ahora ya tiene la renuncia al Consejo Municipal y ellos son los que deciden si la aceptan o si sigo al frente de la institución no quiso dar declaraciones acerca del porqué el motivo de su renuncia ya que no quiere tener malos entendidos y que a la larga lo puedan perjudicar a él o a cualquiera de los miembros de su familia con esto último dio a entender que podrían haberlo amenazado o que por agradecimiento al tiempo que le dieron de trabajo mejor se limitara en sus declaraciones usted que cree no pues en ese caso tengo que estar con mi boquita callada lo único que puedo decir es que prácticamente me retiro de la Policía Municipal de Tránsito gracias a Dios considero que trabajé con honorabilidad y honradez tratando de ser transparente realizaba el honorable Consejo ahora es el que tiene ya mi renuncia en sus manos y ellos son los que deciden si me la aceptan o si sigo al frente de la Policía Municipal algo que dice es debo mantener cerrada la boca esto es en base a una remisión que se le colocó a un hijo de un concejal esa base de eso que quiere permanecer en silencio preferiría no dar ninguna declaración para evitar malos entendidos y que a la larga puedan perjudicarme a mí o a cualquiera de los miembros de mi familia para los T21 los chapines y el mundo notijalapa.net ¡Gracias! 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 ¡Gracias!